Bienvenidos chicos a otra edición de Hally on the Man. Mi nombre es Betsy Constantino y pues comenzamos. El día de hoy les traemos una película, pues una comedia romántica, ¿no? Ya les habíamos traído demasiado, demasiado suspenso, drama. Hablemos de The Bros, que es una película que se estrena en 2017 por el director Cho Jong Jong. Y la verdad está divertida. ¿De qué se trata? De dos hermanos, ¿no? El nombre súper inesperado. The Bros, dos hermanos. ¿Quiénes son estos dos hermanos? Pues esperen que los nombres son difíciles. Aguanten. Varias bromas malas después. Son Suk Bon y Jue Bonk. Suk Bonk es el primogénito de la familia. Este chico es historiador, da clases y está obsesionado con encontrar a los dos budas de una leyenda coreana, dos budas de oro. Toda su vida se la ha pasado investigando sobre sus budas porque el hombre es adicto a pedir dinero. Y Jue Bonk es el tipo, el hermano exitoso, con lana, con una carrera. Sin embargo, un día comete un error en su trabajo y lo corren. Y para colmo, ellos no se han visto en mucho tiempo y se les muere el papá y ahí es en donde comienza la historia. Y bueno, ¿qué nos gustó? Pues que es una película palomera de domingo a las 12 de la tarde con el perro, la familia, la suegra, con todos, ¿no? No importa quién sea. Definitivamente vale la pena. La relación de los hermanos es muy divertida. Sale Madon Sok, que es... ¿Han visto Train to Busan? Sí. Bueno, ¿han visto al hombre, este, portachón, gordito? Su husbando. Su husbando de Yuria, ya está aquí muriéndose. Pues ese hombre es el protagonista de esta película, entonces... ¿Qué no nos gustó? El tema de los fantasmas. Creo que ya está muy repetido en algunas cintas. Además, son fantasmas... La verdad es que no me gusta mucho que de repente ponen al fantasma medio... Como medio bobo, que no sabe, que está muerto. Es medio intenso. Eso. ¿Qué más no me gustó? El final. El final, la verdad es que estuvo como inesperado. Cortan de repente la trama. Creo que queda demasiado abierto. Final feliz, gente. No los quiero spoilear, pero final feliz. Entonces, no está tan chido. Y llegó el momento. El momento de evaluar esta película. ¿Cómo está, Palomera? Tres. Tres pasteles de arroz. Tres toques. No, tres. Tres... No sé, tres cinco tal vez por Madon Sock. Tres... Tres. Tres toques. La verdad es que no está tan buena. No se merece una puntuación más alta. Pero sí se merece que le den una oportunidad un dominguín. Si les gustó el video, denle manita arriba, coméntenos, compártanos. Compártanos si no les gustan las películas. Nunca, nunca, nunca nos han hecho un comentario de si no les gustan las películas. Pura calidad, señor. Y bueno, nos vemos en la siguiente edición de Call You On Demand. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de una película coreana. De... Obvio, ¿no? No, 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 no ¡Gracias!